Buenos días, como veis no soy Cristina Papadaki, soy Álvaro Moraleda, soy pedagogo y profesor del grado en enfermería junto a mi compañera Cristina Papadaki y bueno intentaré, me ha asombrado mucho la capacidad de cinta y si es que tenéis, no esperéis en mi exabilidad pero bueno, me voy a afanar por hacer una presentación sucinta. Bueno, todo esto parte de una propuesta que me hizo mi compañera que es profesora de fundamentos, que no falle, fundamentos teóricos y historia en enfermería y bueno, lo interesante de esta propuesta es que partiendo de una metodología centradas en clases magistrales y una parte de entrevista, diálogo del tipo, esos anuncios que hacía el Banco Sabadell, intentamos sobre todo darle un empuje a la inteligencia emocional en las ciencias sanitarias. Si nosotros entendemos la enfermería como una disciplina o una ciencia antropocéntrica, el profesional debe tener en cuenta un conjunto de competencias técnicas, científicas, investigativas, éticas. El problema que tenemos es que debido al influjo de la segunda mitad del siglo XX, esa sociedad meritocrática, la enfermería se ha centrado mucho en la técnica y nosotros queremos salir de ese reduccionismo técnico. Ojo, siempre lo decimos de que un enfermero por favor póngame la vía bien, pero a partir de ahí necesitamos más. Para ello la inteligencia emocional. La inteligencia emocional creemos que es interesante ya no sólo para tener un mejor trato al paciente y a la familia, sino que el gestionar las emociones y el poder percibir las emociones de los demás lo que va a permitirnos es por un lado recoger más información, lo que nos va a llevar a hacer un análisis y un diagnóstico mejor. Y por otro lado, ya para el propio enfermero, lo que va a hacer es poder gestionar esas propias emociones y tener niveles menores de estrés, que eso nos va a llevar a intentar evitar la despersonalización, que es algo habitual en los ambientes sanitarios. Por todo ello, para resumirlo, temas que intentamos tratar, sobre todo enfocar la enfermería de una forma integral, que es algo que desde el punto de vista pedagógico se viene hablando mucho en estas últimas décadas, la formación integral y demás, la importancia de las emociones y de la inteligencia emocional y los factores que vienen asociados, como el bienestar emocional, personal, profesional, todo el tema que ahora está muy de moda del burnout y demás. Para concluir, qué deciros con los resultados de la iniciativa. Es complejo medir las emociones. Siempre se ha intentado avanzar hacia otros campos que no es la medición del plan afectivo, si bien toda acción es medible. Es cierto que nosotros como objetivo no teníamos el tener evidencias empíricas, pero como perspectiva quizás por donde vamos a ir avanzando es por la cuasi-experimentación del influjo de la inteligencia emocional en la enfermería. Muchas gracias. Me estaba saltando ya. Gracias. Gracias. Gracias.